Almuerzo 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sentar 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 Cocina 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 Alegre 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 Pierna Pierna Poner 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 lección 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 bonita 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 almuerzo almuerzo otra vez otra vez sentar sentar cocina cocina alegre alegre genial genial pierna pierna poner 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 lección 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 bonita bonita perro 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 cal falda 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 escribir 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 llamada 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 estómago odio 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 pintar 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 enseñar 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 navar 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 gritar 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 falda escribir escribir llamada llamada estómago 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 odio 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 pintar pintar gritar 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 agrio 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 cuenco 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 Picar 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 Largo 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 Dulce 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 Agua 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 Votar Ahora 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 Hueso 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 Fuerte Fuerte Agrio 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 Cuenco Cuenco Picar 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 Largo 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 Dulce Dulce Agua 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 Hueso. Fuerte. Fuerte. Llenar. 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 Redondo. 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 Pez. 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 Manzana. Caballo. 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 Caballo Aprender Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Acuñar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Preocupación Llenar Llenar Redondo Redondo Pez 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 Manzana Manzana Caballo Caballo Aprender 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 Salón de clases Salón de clases Acuñar Acuñar Antes de Antes de Antes de Preocupación 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 Difícil 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 Salvaje 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 Sándwich 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 Beber 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 Amigo 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 A través de A través de A través de A través de Nublado 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 Oso 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 Lavar 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 Muy 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 Difícil Difícil Salvaje Salvaje Sandwich Sandwich Beber Beber Amigo Amigo A través de A través de Nublado Nublado Oso Oso Lavar Lavar Muy 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 Cazar 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 cuchillo 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 ladrar 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 cabra 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 cuerpo 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 conducir detrás 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 hombro 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 cazar 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 cuchillo 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 ladrar ladrar cabra 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 conducir detrás detrás hombro hombro ropa ropa león 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 guisante 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 casar 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 mira 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 guay 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 pedir 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie dedos del pie pulgar 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 vaca 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 púrpura 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 león guisante guisante casar 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 mira mira guay guay pedi pedir 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 pedo dedo del pie dedo del pie dedo del pie pulgar Pulgar Vaca Vaca Púrpura Púrpura Bloquear 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 Pollo 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 Cena 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 Piel 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 Mensaje 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 Pato 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 Abuela 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 Héroe 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 Fortuna 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 Cena. Cena. Piel. Piel. Mensaje. Mensaje. Pato. Pato. Abuela. Abuela. Desayuno. Desayuno. Héroe. Héroe. Fortuna. Fortuna. Imagen. 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 Familia. 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 Vender. 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 Risa. 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 Tener. 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 tener viva 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 pecho 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 afuera 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 sonreír 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 fábrica 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 imagen imagen familia familia vender vender risa risa tener 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 viva 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 pecho pecho en un afuera 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 sonreír afuera Barbero 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 Pegamento 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 Huevo 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 Trabajo 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 Cometa 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 Temor 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 Marrón 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 Saber 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 Agujero 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 Amor 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 Barbero 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 Pegamento 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 Huevo Huevo Trabajo 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 Cometa 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 Temor 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 Marrón 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 Saber 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 Agujero 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 Amor 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 Llor 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 Torre 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 Torre. Grueso. 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 Completo. 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 Solo. 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 Espere. 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 Tomar. 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 Mentira. 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 Dedo. 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 Danza. 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 Llorar. Llorar. Torre. 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 Sólo. Espere. Espere. Tomar. Tomar. Mentira. Mentira. Dedo. Dedo. Danza. Danza. Enfermera. 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 Verde. 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 Padre. 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 Gato. 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 Freir. 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 En. 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 Cocinar. 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 Fumar. 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 Serpiente. 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 Amarillo. Amarillo 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 Enfermera Enfermera Verde Verde Padre Padre Gato Gato Freir Freir Hen Hen Cocinar Cocinar Fumar Fumar Serpiente Serpiente Amarillo 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 Jalar 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 Costa 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 Puma Ausente 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 Puente 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 Alto 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 Lo siento Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Caliente 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 Por 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 Paga 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 Jalar Jalar Costa 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 Ausente 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 Puente Puente Alto 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 Lo siento Lo siento Lo siento Paga Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Caliente 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 Por 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 Paga 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 Comer 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 Azúcar Azúcar Punto 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 Llevar 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 Fondo 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 Sueño 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 Hablar 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 Sucio Sueño 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 Cuaderno 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 Comer Comer Recoger Recoger Azúcar Azúcar Punto Punto Llevar Llevar Fondo Fondo Sueño Sueño Hablar Hablar Sucio Sucio Cuaderno Cuaderno Secreto 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 Hijo 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 Comprobar 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 Soplo 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 Cambio 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 Tortuga 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 Disfrutar 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 Sobrina 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 Utilizar 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 Antiguo 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 Secreto Secreto Hijo 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 Comprobar Comprobar Soplo 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 Cambio 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 Tortuga 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 Disfrutar 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 Sobrina 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 Utilizar 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 Antiguo 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 Codo 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 Llegar 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 Bicicleta 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 Joven 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 Valle 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 Juntos 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 Pareja 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 Paso 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 Encontra 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 Esperanza 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 Llegar. Bicicleta. Bicicleta. Joven. Joven. Valle. Valle. Juntos. Juntos. Pareja. Pareja. Paso. Paso. En contra. En contra. Esperanza. Esperanza. Débiles. 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 Abajo. 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 Vivir. 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 Obtener. 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 obtener pantalones 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 patata 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 ojo 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 empujar 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 captura 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 mojado 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 débiles débiles abajo 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 vivir vivir obtener 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 pantalones 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 patata 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 Empujar Captura Mojado Mojado Leer 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 Entender 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 Borrador 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Humpan 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 Cerdo 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 Puerta 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 Copa Costoso 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 fútbol leer entender borrador hacia atrás hacia atrás jumpan cerdo cerdo puerta puerta costoso costoso jefe jefe fútbol fútbol memoria 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 descanso 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 vestir 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 ver 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 hacer 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 enorme 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 enviar 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 Ventoso 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 Guardia 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 Cuello 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 Memoria Memoria Descanso Descanso Vestir Vestir Ver 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 Hacer Hacer Enorme Enorme Enviar 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 Ventoso Ventoso Guardia 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 Cuello 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 Comida 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 Jugar 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 enfermos 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 seco 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 estar 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 decir 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 matar 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 prisión 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 hervir 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 victoria 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 comida comida jugar 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 enfermos 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 seco 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 estar 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 decir 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 der hervir 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 Victoria Caminar Ayuda 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 Estudiante 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 Visitar 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 Otoño Sediento 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 Crecer 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 Lápiz 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 Chaqueta. Cebra. 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 Caminar. Caminar. Ayuda. Ayuda. Estudiante. Estudiante. Visitar. Visitar. Otoño. 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 Sediento. Sediento. Crecer. Crecer. Lápiz. Lápiz. Chaqueta. Chaqueta. Cebra. Cebra. Querido. 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 Leche. 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 Solo. Solo. Libro. 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 Libro Cara 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 Corbata 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 Tijeras 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 Dormir 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 Vegetal 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 Estudiar 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 Querido Querido Leche Leche Solo 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 Libro Libro Cara 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 Corbata 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 Tijeras 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 Jace Dormir 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 Vegetal Vegetal Estudiar 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 músculo 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 brazo 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 amargo 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 tenedor 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 delgado 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 bajo 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 después 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 bosque 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 azul hornear 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 brazo 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 amargo 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 tenedor tenedor amargo delgado delgado Bajo Bajo Después Después Bosque Bosque Azul Hornear Hornear Corto 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 Zorro 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 Bolso 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 Feo 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 Piso 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 Sangre Sangre Cepillo 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 Silla 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Correcto 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 Corto Corto Zorro Zorro Bolso Feo 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 Piso Piso Sangre 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 Cepillo 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 Silla 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 Correcto. Correcto. Atrás. 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 Profesor. 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 Flor. 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 Madre. 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 Hija. 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 Presente. Pobre. 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 Novela. Conejo. 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 ALREDEDOR ATRÁS PROFESOR PROFESOR FLOR FLOR MADRE MADRE HIJA PRESENTE PRESENTE POBRE POBRE NOVELA NOVELA CONEJO CONEJO ALREDEDOR ALREDEDOR VOLAR 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 ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA TRATAR 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 PERMANECER 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 excusa 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 tiza 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 claro 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 botas 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 seguir 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 cerdo 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 volar 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 me gusta me gusta tratar tratar permanecer 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 excusa excusa tiza 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 Cerdo. Cerdo. Fresco. 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 Gracias. 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 Contar. 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 Detener. 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 Ir. 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 Nariz. 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 Caramelo. 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 Encontrar. 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 Lento. 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 Elefante. 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 Contar. Contar. Detener. Detener. Ir. Ir. Nariz. Nariz. Caramelo. Caramelo. Encontrar. Encontrar. Lento. Lento. Elefante. Elefante. Espectáculo. 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 Águila. 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 Mano. 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 Frío. 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 Ven. 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 Alegria. ALEGRÍA 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 DIENTE 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 MANTENER 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 NECESITAR 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 TERMINAR 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 ESPECTÁCULO 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 ÁGUILA ÁGUILA MANO MANO FRÍO 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 DIENTE 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 tía 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 loco 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 pequeña 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 giro 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 hambriento 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 DELFÍN DIBUJAR 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 VALIENTE 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 EXAMEN 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 PENSAR 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 TIAA TIAA LOCO LOCO PEQUEÑA PEQUEÑA GIRO GIRO HAMBRIENTO HAMBRIENTO DELFÍN 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 DIBUJAR 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 VALIENTE 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 EXAMEN 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 PENSAR 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 OREJA 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 CORRER corres 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 negro 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 grande 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 rápido 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 pimienta 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 rojo pimienta humano humano ... humano ... ... malo 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 querer 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 sombrero 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 oreja oreja correr correr negro negro grande 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 rápido rápido picado pimienta pimienta humano 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 malo 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 querer 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 sombrero sombrero hormiga 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 anillo 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 Gris 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 Abuelo 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 Ratón 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 Rodilla 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 Rana 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 Orgullo 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 Tío 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 Bueno 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 Hormiga Hormiga Anillo Anillo Gris Abuelo Abuelo Ratón Ratón Rodilla Rodilla Rana Rana Orgullo Orgullo Tío 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 Regla, escenario, 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 temprano, temprano. Escucha, 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 mariposa. Mariposa, mariposa. Jardín. 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 Reloj. 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 Dar. 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 Chalabanza. Jalabanza. 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 Hembra Regla Regla Escenario Temprano Escucha Mariposa Jardín Reloj Reloj Dar Dar Alabanza Alabanza Pie Pie Enojado 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 Responder 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 Morir 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 Boca 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 Pasar 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 Cortar 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 Clima 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 Trabajado, responder, responder, morir, morir, boca, boca, viaje, pasar, cortar, cortar, plato, plato, clima, clima,